Vamos a ver una rutina para mujeres que puedas hacer en casa y la vamos a hacer con una amiga que sigue el programa Extreme Fat Loss. Así es que vamos a ver un día de este programa con el que no solamente vas a quemar calorías, sino que vas a ayudar a aumentar tu hormona de crecimiento humano que es sumamente importante para la reducción de grasa abdominal. A ver Cristina, cuéntanos un poquito sobre ti. Me llamo Cristina Rosado, soy instructora de Funcional y aparte también hago pesas en el gimnasio y tengo 47 años. Siempre trato también de mejorar mi estómago, mi barriga. Tengo problemas por eso, creo que todo el mundo los tiene porque comemos mal a veces. Hace poco que comenzaste el Extreme Fat Loss, unos días, ¿cómo te fue con eso? ¿Qué notaste? Me sentía que perdía medidas rápido. Se me desinfló la barriga. Bastante rápido. Perfecto, entonces estamos aquí con una profesional que nos va a enseñar a hacer esa rutina. Recuerda que la puedes hacer en la casa, la puedes hacer en un parque y si estás interesada en el programa Extreme Fat Loss, te voy a dejar un link en la descripción para que lo puedas descargar. Antes de comenzar tu rutina de ejercicios, tienes que asegurarte siempre de realizar un calentamiento. Esto es importante para evitar algún tipo de lesión. Aquí te voy a dar algunos ejemplos de ejercicios que puedes realizar que son leves para que tu cuerpo entre en calor. Quiero recordarte que no existe una rutina que te ayuda a perder grasa localizada. La grasa la vas perdiendo de acuerdo a tu genética y niveles hormonales. Lo que estamos logrando con esta rutina es estimular tu metabolismo, pero al mismo tiempo está diseñada de tal forma que ayuda a aumentar tus niveles de hormona de crecimiento humano y a reducir tu cortisol. Una vez que hemos realizado el calentamiento, vamos a proceder con la rutina fuerte en la que vamos a estimular todos los grupos musculares del cuerpo. Vamos a comenzar con piernas y glúteos. El ejercicio que estás viendo en pantalla en este momento, estás activando piernas y glúteos, pero indirectamente también estás trabajando abdomen. Es un error pensar que si quieres perder grasa abdominal, tienes que enfocarte solamente en el área abdominal. Y vas a realizar cuatro sets que van a durar de entre 30 segundos a un minuto cada set, dependiendo de tu nivel de fitness actual. Luego del ejercicio principal, tienes que hacer un estiramiento. Algunas personas hacen el estiramiento antes de realizar el ejercicio o incluso antes de realizar el calentamiento. Y esto es un error ya que probablemente te vas a causar alguna lesión de esta manera. El siguiente ejercicio son las sentadillas. Y estas las puedes realizar con peso o sin peso. Como puedes apreciar en el video, la forma correcta de realizar este ejercicio es bajando hasta la altura de las rodillas. Y cuando subes, tienes que apretar los glúteos. Vas a realizar cuatro sets de 10 repeticiones cada uno. Solamente procura de hacer la forma correcta. Y después del ejercicio fuerte, nuevamente vamos a realizar un pequeño estiramiento. En el siguiente ejercicio vamos a focalizar la intensidad en cada pierna. Y vamos a realizar 10 repeticiones en tu pierna derecha, 10 repeticiones en tu pierna izquierda y cuatro sets. Y nuevamente vamos a realizar un pequeño estiramiento. Toma en cuenta que no necesariamente tienes que hacer un estiramiento después de cada ejercicio, pero quiero aprovechar este video para demostrarte algunas técnicas de estiramiento que puedes utilizar dentro de tu rutina. Los siguientes grupos musculares en los que nos vamos a enfocar son pecho y espalda. Si eres principiante y nunca has realizado una flexión de pecho, puedes hacer lo siguiente. Vas a colocar tus rodillas en el piso, como se muestra en el video. Y en el momento de bajar, vas a levantar las manos. Para que luego con el impulso sea mucho más fácil levantar tu tronco. Si eres intermedio, lo que vas a hacer es colocar nuevamente las rodillas en el piso, bajar tu cuerpo, pero en el momento de levantarte no vas a sacar las manos del piso para realizar un impulso, sino que vas a utilizar tus propios músculos para levantar tu peso corporal. Y si ya estás en un nivel avanzado y tienes la fuerza suficiente, vas a realizar una flexión de pecho completa. Independientemente de tu nivel, vas a realizar 4 sets de 10 repeticiones cada uno. Y luego nuevamente vamos a estirar. Las planchas son un ejercicio muy completo en el que trabajas la mayoría de los grupos musculares, a pesar de que tu cuerpo está estático. Aquí estás activando tu core, que quiere decir tu centro o abdomen. Así que este ejercicio, aunque parezca sencillo, una vez que lo realices, te vas a dar cuenta que tiene un cierto nivel de dificultad. Lo que te recomiendo es que si eres principiante, comiences con 30 segundos y poco a poco trates de avanzar hacia un minuto. Como pudieron darse cuenta, en los ejercicios anteriores trabajamos indirectamente el abdomen. Por eso es que vamos a hacer unos pocos ejercicios directos. Vamos a comenzar con tijeras y vamos a realizar nuevamente 4 sets de 30 segundos a 1 minuto, dependiendo de tu nivel de fitness actual. En el siguiente ejercicio vas a levantar tu tronco, vas a levantar tus piernas y vas a tratar de tocar la punta de los pies. En este primer ejercicio de hombros vamos a trabajar la parte frontal. Y lo único que tienes que hacer es colocar tus mancuernas a la altura del muslo y levantar los dos brazos. Ahora vamos a trabajar la parte lateral de los hombros. Y una vez que reduzcas la suficiente grasa corporal, este ejercicio te va a ayudar a formar bastante bien tus hombros y tu cuerpo en general. Este es un ejercicio de estiramiento que puedes realizar, ya sea que estés trabajando hombros, tríceps o bíceps. Ahora, con este movimiento vamos a trabajar hombros nuevamente, pero indirectamente vamos a estar trabajando los músculos dorsales. Y tienes que realizar 3 sets de 12 repeticiones. En los siguientes ejercicios vamos a continuar estimulando los hombros, pero también indirectamente vamos a trabajar dorsales. Si desarrollas correctamente estos músculos, el efecto visual que lograrás es que tu cintura parezca más fina. Y en ambos ejercicios vas a realizar 3 sets de 12 repeticiones cada uno. Con el siguiente ejercicio vamos a trabajar trapecio y realizaremos 3 sets de 12 repeticiones cada uno. Ahora vamos a comenzar a estimular los músculos de la espalda. Y en este movimiento simplemente vas a inclinar tu espalda, pero asegúrate de que esté recta y vas a abrir los brazos. En este ejercicio tienes que asegurarte de mantener la espalda recta para evitar alguna lesión y vas a realizar 3 sets de 12 repeticiones cada uno. Como puedes ver, este ejercicio es muy similar al anterior y estamos activando nuevamente principalmente espalda, pero al contrario del movimiento anterior, indirectamente estamos también trabajando pectorales. En los siguientes ejercicios vamos a trabajar tríceps y bíceps. Al igual que en los ejercicios anteriores, tienes que asegurarte que tu espalda esté recta para evitar alguna lesión y también para estimular correctamente el músculo. Para realizar correctamente este ejercicio, tienes que asegurarte de elevar totalmente los brazos. Caso contrario, no estimularás lo suficiente al tríceps. Cuando realices este movimiento, asegúrate de que tus codos no se abran. Y aquí realizarás 4 sets de 10 repeticiones cada uno. Ahora vamos a ir a la parte del cardio. Y el cardio más eficaz para ayudar a la pérdida de grasa en general y pérdida de grasa abdominal es el HIIT. High Intensity Interval Training. Antes de comenzar, vas a realizar un pequeño estiramiento. Realizar el ejercicio cardiovascular después de tu entrenamiento de pesas es óptimo si tu meta es perder grasa corporal. Y esto se debe a que cuando realizas tu ejercicio de pesas, ejercicio anaeróbico, inicialmente vas a utilizar glucosa si has comido algo. Si no has comido algo, vas a utilizar glucógeno. Y luego que se terminen tus reservas de glucógeno, vas a utilizar grasa corporal como energía. Si eres principiante, vas a comenzar caminando durante 5 minutos. Y luego vas a correr a una intensidad del 90% durante 30 segundos. Después de los 30 segundos, vas a correr nuevamente durante 1 minuto y vas a repetir este ciclo entre 3 a 5 veces. Después que ya has cumplido con esto, vas a caminar durante 20 minutos. Cristina tiene 47 años y como ven está en un excelente estado físico. Eso es obviamente por la buena alimentación principalmente y también el entrenamiento. Y bueno fanático del fitness, ese fue el video. Espero que te haya gustado. Si quieres saber cuáles son las cosas que más adelgazan, haz clic aquí. Para suscribirte al canal, haz clic acá. Recuerda que puedes separar una cita con nosotros sin importar en qué parte del mundo estés. Mantente sano, mantente fit y nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias.